Este es el colchón casata de supercolchones, es un colchón con un aglomerado de densidad 120, algo pues que dura demasiado, viene lo que es con un sándwich de espuma densidad 26 rosada y se hace con una colchoneta de espuma penta para darle confort, es un bloque entero totalmente, aquí vemos un bloque de casata totalmente, este es de 1.40 por ejemplo entonces como pueden ver es un colchón que es excelente, bueno aquí vemos la espuma rosada, este colchón queda con un lado suave y un lado firme, rosada por acá, penta por acá, penta al otro lado, observa, listo, bueno continuando con la fabricación ya se colocó la tapa gris, encima de la espuma rosada, como se puede ver acá, pegada y ahora vamos a disponernos a hacer la parte de pino, este colchón queda con un lado suave y un lado firme como repetí antes, bueno, bueno aquí vemos lo que es ya la parte del pino que es una espuma en 5, penta y luego le coloca lo que es la tapa de tela, entonces miren como va quedando, bueno y este es el producto terminado, un colchón con unipilo, casata que no se te va a hundir en las esquinas, en los lados, soporta buen peso y quedó confortable gracias al piloto, es un colchón muy completo el cual pueden adquirir con toda confianza, excelente calidad, precio y durabilidad. Gracias.